A 65 días de la huelga nacional indefinida, médicos del Ministerio de Salud retomaron el diálogo con el Ejecutivo. Y es que luego que el presidente Ollanta Humala iniciara una visita por varios países de Europa y Norteamérica, la vicepresidenta Marisol Espinoza recibió a los galenos para buscar una solución a sus reclamos. La vicepresidenta que está encargada, la vicepresidenta Marisol, nos ha recibido, y al día de ayer ha sido el primer acercamiento con el gobierno, donde ahora ha sido con brazos abiertos, una apertura para el diálogo, que es lo que se necesita. Acá no es cuestión de cerrarse y ya, ya, es hablar, conversar, pon tu problema, esta es la situación, qué dicen las casas de salud, qué dicen, dialogar. Los médicos del Ministerio de Salud exigen al gobierno central el cumplimiento de los compromisos asumidos en el 2012. Entre los reclamos está la mejora de las condiciones laborales y salariales. Los médicos están asistiendo, atienden sus emergencias, hay cirugías que son emergencias y urgencias, y que no se puede posponer, ¿no? Ahora, algunos están posponiendo porque no hay equipos, ¿no? Justo hace dos días venimos con un médico de hospital, en plena cirugía no funcionaba el cautelio, no funcionaban muchas cosas, y han hecho una cirugía a la antigua, ¿no? O sea, venir desde Lima, bien capacitado, con la última tecnología, para venir a encontrar acá un equipo de la policía, ¿no? O soleto, ¿no? Y eso va el reclamo, ¿no? Como parte de las medidas de lucha, Gamero anunció que la próxima semana realizarán una campaña de atención gratuita en el Hospital Hipólito Unanue. Para ello coordinarán con el cuerpo médico del nosocomio para fijar la fecha de esta campaña sanitaria. Y hemos acordado, para el día miércoles, se trata para el fin de la fecha, pero más probable es que sea el día miércoles, hacer una campaña salud gratuita, coordinada, ¿no? Tanto lo que es, este, compartir lo que es periférico en el hospital, y ahí hacer una conferencia de prensa, ¿no? O sea, la prensa para dar a conocer todos los avances, todos los alcances, y también informa a la comunidad, ¿no? O sea, son unos volantes informativos, ¿no? En Tacna, alrededor del 95% de médicos acatan la huelga blanca, según el presidente de la Federación Médica, Javier Gamero. A la par de las conversaciones con la vicepresidenta, los médicos continuarán con la medida de protesta.